Hemeroteca, parar las calles con un golpe contundente. Hemeroteca, tensión en la UAB, donde piquetes de estudiantes independentistas tratan de impedir las clases. No es fácil conciliar la vida estudiantil con la, lucha, por la independencia de Cataluña. Así lo dan a entender los universitarios que han reclamado a sus profesores que no les tengan en cuenta la nota de los exámenes parciales que se han celebrado en los últimos días porque han, perdido muchas clases, al estar, en primera línea de la batalla, contra el Estado español. No hemos tenido tiempo de trabajar suficiente no por desinterés, irresponsabilidad o falta de ganas, sino por un motivo de agresión a los derechos como pueblo que ha requerido nuestra completa atención y participación en las calles allá donde se nos ha necesitado, expresan en una carta, a la que ha tenido acceso el mundo, los miembros de la Asamblea de Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, ETSAVE. Hace unos días enviaron la misiva al rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, así como a la directora y profesores de la escuela. En ella demandan, en nombre de, la mayoría de los estudiantes, que, por respeto y solidaridad con el movimiento estudiantil que tanto está haciendo por el país, tengan, la opción de que los exámenes parciales no cuenten en la ponderación de la nota final y se pueda trasladar el porcentaje evaluable de estos a los exámenes finales o a otras actividades evaluables que se crean pertinentes. No podemos hacer los exámenes parciales en condiciones normales por motivos obvios, alegan. Esos motivos son la intervención de la Hacienda Catalana, las detenciones de altos cargos de la Generalitat, la, existencia de presos políticos, o la aplicación del artículo 155. Todo esto ha hecho que perdamos muchas clases y horas de estudio estipuladas por el grado, argumentan. Estos días, como catalanes, no debemos estar en las bibliotecas, sino que tendremos el deber de luchar por la defensa de nuestros derechos.